Los conflictos sociales de nuestro país han sido una constante a lo largo de la historia. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en el año 2023 se registraron más de 200 conflictos sociales activos en diversas regiones del Perú. Estos conflictos abarcan una amplia gama de temas, desde disputas territoriales y medioambientales hasta demandas por mejor condiciones laborales y servicios públicos. Buenos días, bienvenidos a nuestro informe especial sobre los conflictos sociales en el Perú. Hoy día vamos a estar preguntando, ¿cuáles son los principales conflictos sociales en el Perú? La inseguridad. Para mí es uno de los peores problemas que tiene el país. No tenemos leyes que legislen, que prevengan. Creo que ya todo en Lima, en todo el Perú, creo que ya está demostrado que nuestras autoridades no hacen nada para mejorar esta situación. Todos los días vemos asaltos, robos, matanzas, sicariatos y la verdad que uno ya está cansado de vivir en este país. La inseguridad es otro tema que preocupa a muchos peruanos. El aumento de la delincuencia y la perspección de inseguridad contribuyen al clima de tensión y desconfianza en la sociedad. Yo creo que el principal problema es la educación. Me parece que no todas las personas tienen acceso al mismo nivel de educación, sino que por un lado la educación como que se ha vuelto un negocio y por otro lado la educación que brinda el Estado no cumple los estándares de calidad que como lo tienen otros países del primer mundo. Otra perspectiva importante es la falta de responsabilidades de las autoridades. Muchas personas expresan que las promesas no cumplidas y la inacción de los líderes contribuyen al descontento y la frustración de la población. La mayoría de personas no se quieren responsabilizar, no quieren tomar acción en la gestión de los problemas. Entonces se van corriendo la batuta en el otro y en el otro y en el otro. Y nadie quiere tomar acción para hacer algo realmente bueno, coherente, que funcione. La corrupción también se destaca como una causa significativa. La perspección de que los recursos públicos no gestionan de manera transparente y eficiente contribuyen a la desconfianza y al conflicto social. La corrupción porque los políticos solo ven su beneficio y enriquecerse a ellos mismos, o sea, tener plata, robar. Es el nivel económico, ¿no? Por la desigualdad que hay, porque digamos el estudio no es para todos, las clases sociales, los niveles no es igual. Entonces uno se preparan diferentes que otros y entonces ahí es donde comienza la desigualdad de eso, ¿no? Como hemos escuchado, una de las causas mencionadas es la desigualdad económica. Este problema afecta a muchas comunidades que sienten que no tienen las mismas oportunidades para progresar. Es fundamental que el Estado tode medidas concretas y efectivas para abordar estas problemáticas. Además, es crucial que se refuercen los mecanismos de diálogo en participación ciudadana, asegurando que las voces y las comunidades afectadas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las empresas y la sociedad podremos superar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro mejor para todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias!